Europa celebra el Día del Armisticio, 104 años desde el final de la Primera Guerra Mundial, el 11 de noviembre de 1918. En París, el presidente Emmanuel Macron ha presidido la conmemoración rindiendo homenaje ante la tumba del soldado desconocido en el Arco de Triunfo de la capital francesa. Ha estado acompañado por miembros del gobierno y representantes de asociaciones de veteranos. En el acto se han leído los nombres de los soldados franceses caídos desde la misma fecha del año pasado. En Bélgica, escenario de algunas de las batallas más sangrientas, un desfile militar ha marcado el aniversario. El primer ministro Alexander de Croo ha recordado en su discurso la valiente lucha del pueblo ucraniano por su libertad y su país. En Londres había especial expectación por que las campanas del Big Ben volvieran a sonar en la capital británica por primera vez en cinco años, tras su gran proyecto de reparación. Se calcula que en este conflicto murieron unos 10 millones de soldados y entre 5 y 10 millones de civiles. Confianos Coro Gracias.